Bodega 4 Rayas obtuvo este jueves el galardón a mejor empresa en medios sociales en los terceros premios competitividad digital organizados por la revista Castilla y León Económica con el patrocinio de Bankia. En el evento al que asistieron más de 300 personas, Juan Carlos Suárez Quiñones, consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, aseguró que con el fin de mejorar la estrategia digital de las pymes, el Ejecutivo Regional ha impulsado distintas iniciativas que promueven la aplicación de soluciones tecnológicas a toda la cadena de valor empresarial. Nosotros en la Junta de Castilla y León trabajamos por fomentar estas nuevas tecnologías en el ámbito del comercio a través de nuestro sistema Castilla y León Digital, a través de nuestros centros, de nuestros laboratorios, de distintos recursos que tenemos a disposición de las empresas y de los particulares para aprobar, para recibir asesoramiento y en definitiva para quedar inmersos en las nuevas tecnologías. Y por lo tanto es un trabajo de lo público y de lo privado, la administración desde su posición, lo privado desde la suya y luego todo por el desarrollo económico de Castilla y León, donde Castilla y León tiene una posición importante. Hemos pasado en las empresas del 11% al 33% de empresas que tienen establecidos sistemas electrónicos de relación con sus clientes en solo un año y pico, dos años. Por lo tanto es exponencial el crecimiento que está teniendo y todos tenemos que luchar para que sea mucho más. Por su parte María Dolores Peñas Guzmán, directora territorial de Bankia en Castilla y León, precisó que Internet y la aparición de las fintechs ha cambiado totalmente la forma de relacionarse entre el cliente y la entidad financiera. Tenemos una serie de herramientas que ahora llamamos Soluciona Empresas, Soluciona Bankia, donde ahora tenemos nueve, unas dedicadas para gestión de recursos, otras pues para facilitarle lo que son los riesgos propios y otras para ayudarles en las ventas, ya sean digitales, ya sea para comercio exterior, etc. El resto de los ganadores de los terceros premios Competitividad Digital a los que se presentaron 57 candidaturas fueron Profesor 10 de Mates en Mejor Blog, Michelin España Portugal en Mejor Comunicación Marketing, Boro Marketing en Mejor Agencia en Medios Sociales, Miranda Empresas en Mejor Iniciativa Pública, Hermi en Mejor App y Castilla Termal Hoteles en Mejor Valoración en Índices.